Esta mariposa que vamos a hacer ahora se puede hacer con un folio, con medio folio, con cuarto de folio, pero nosotros la vamos a hacer con un octavo de folio. Así que vamos a comenzar. En cualquier caso se hace lo mismo. Doblamos así, por la mitad, volvemos a doblar por la mitad, abrimos, hacemos esta especie de casita. ¿Veis? Podemos doblar a un lado y al otro, porque de lo que se trata ahora es de esconder esta esquina. Hacemos así, y dando la vuelta, el mismo doblez. Perfecto. Cuando ya tengamos esto, ponemos la casa hacia abajo, y ahora se trata de hacer este paso. Desde este punto, que estoy marcando, doblamos hacia abajo, de modo que esta cicatriz continúe con esta línea. A ver qué tal sale. Muy bien. ¿Qué ocurre aquí? Pues que el ala de abajo taparía el cuerpo. Entonces, vamos a moverla un poco más arriba. Ahí. Para que tengamos el cuerpo, la punta del ala, y marcamos. Hacemos lo mismo con el otro. Doblamos de modo que coincida como antes. Se puede mover un poco más arriba o más abajo, para que sea paralela, porque, claro, una mariposa tiene que tener las alas simétricas. Aquí está muy arriba. Aquí está más abajo. Marcamos. Ahí lo tenemos. ¿Veis? Bueno, esto es cuestión de práctica. Aquí quedaría una mariposa preciosa. Podemos acabarla así, o podemos acabarla levantando lo que era el cuerpo, para que sea la cabeza. Tiene que sobresalir un poco. Y esto se consigue de este modo. ¿Veis? Ahora damos la vuelta a la... ¡Qué preciosidad! ¿Qué otras cosas podemos hacer? Podemos utilizar dos octavos, o dos cuartos, o dos medios, o dos folios, y juntar las dos hojas para hacer lo mismo. Vamos a intentar hacerlo con las dos hojas. Al principio, debéis hacerlo con una. Pero cuando tengáis un poco de práctica, podéis hacerlo con las dos. Los pasos son exactamente los mismos. ¿Veis? Ya conseguimos el efecto bicolor, que nos va a venir muy bien para hacer la mariposa. ¿Veis? Ya conseguimos el efecto bicolor, que nos va a venir muy bien para hacer la mariposa. Y si el papel es bicolor, pues mucho mejor. Doblamos así, y doblamos así. El acabado va a ser distinto, dependiendo de la parte del color que dejemos arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!